Lo que vamos a revisar hoy es para hacer algo de definiciones básicas. No voy a entrar, a ahondar en este aspecto, pero sí pues quiero que revisemos algunos puntos de las definiciones que ustedes encontraron en los instructivos, que están en los manuales y en los módulos de la OMS, la OPS. Vamos a mirar y a revisar nuevamente los pasos para la atención de brotes. Estos varían entre las definiciones que hay en el CDC, entre las definiciones que hay en los instructivos nacionales, pero en términos generales, con cualquiera de ellos, dado que el orden no es estricto en su aplicación, pues se puede hacer de manera integral la atención de un brote. Y vamos a ver a la luz de algunos casos, pues la presentación y la aplicación de estos pasos para la atención de brotes. En cuanto a definiciones básicas, vamos a revisar sobre todo brote, caso y contacto. Entonces, vendemos con brote. Brote, tomo la definición que aparece en el instructivo para la atención de brotes en enfermedades inmunoprevedibles del Instituto Nacional de Salud en Colombia, en la cual nos hablan de que es la ocurrencia de un número de casos de un daño en particular. Y está resaltada la palabra daño porque casi siempre se asocian los brotes con enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, hay que ser claros de que estos brotes se pueden presentar no solamente por enfermedades infectocontagiosas, sino también por enfermedades no transmisibles. Siempre es necesario salud pública evaluar los factores que están asociados y las exposiciones que están asociados con enfermedades en la comunidad. Para poderles poner el ejemplo de este tipo de daño que se puede presentar, les traigo el caso de la muerte que se produjo de dos mineros en el municipio de Marmato, en el departamento de Caldas, en el mes de junio, como resultado de una intoxicación con monóxido de carbono. Como ustedes saben, los que conocen el departamento de Caldas, el municipio de Marmato está ubicado en las dominas más grandes de oro del país. Allí, pues las personas, pues la gran mayoría se dedican precisamente a la actividad minera. Desde el mes de febrero, la referente de intoxicaciones por sustancias había tenido y había empezado a tener reportes de intoxicación por monóxido. Ella empezó a ver un aumento importante en los casos de intoxicaciones por monóxido. Empezó a mirar que estaban ubicadas en el occidente, en el occidente alto del departamento de Caldas correspondían a mineros. Empezó el aumento inusitado, ¿sí? Entonces, de ahí la definición de inusitado, muchas veces inusitado hace referencia a personas con factores especiales de exposición, ¿cierto? En este caso, pues un aumento inusitado en intoxicaciones mineros. Estaba reportado todo el caso, caracterizado la situación, informada al Instituto Nacional de Salud, cuando se produjeron las dos muertes, obviamente se elevaron las alertas, ¿cierto? Porque hasta ahí habían sido solamente casos de intoxicación. Y, pues, afortunadamente, se había hecho todo el estudio juicioso, se tenían los factores asociados, se habían ya informado a las autoridades pertinentes y ya se estaban instalando las medidas de control. Por lo tanto, brote, entonces, nos queda claro que no solamente se referencia a enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? No se referencia a cualquier ocurrencia en el número de casos de un daño particular en un área y en tiempo dados, mayor que el número de casos esperados, relacionados en tiempo y espacio. De así, la importancia de entrar a averiguar, pues, cuáles son los factores que pueden estar asociados con ello, que es lo que se hizo en ese caso. Para los eventos que se encuentran en erradicación y eliminación, ahorita vamos a ver un poquito de cuál es la diferencia o no, la notificación de un solo caso se considerará manejado como brote. El caso, la definición de caso es difícil, la definición de caso en la epidemiología de las enfermas infecciosas es difícil para nuestro tema de abordaje de atención de brotes, va a ser importante diferenciar el caso índice del caso primario, ahorita lo vamos a dar con un ejemplo, espero que ya lo hayan o ya hayan tenido la oportunidad de revisarlo. La definición de caso en el estudio del brote, pues, el equipo de respuesta inmediata o el equipo de epidemiología que se encargue de hacer la atención del brote, pues, va a ser el encargado en el momento de que inicie el estudio de hacer la definición de brote. Es importante tener en cuenta, como esto se hace in situ, o sea, esto se hace en campo, se hace con los pacientes que se hayan presentado, con el paciente que se haya presentado, pues, la definición de caso a veces no va a estar dada por los manuales o las guías que hay, sino que el equipo lo tendrá que definir. Y cuando lo hace, entre más variables incluso en el caso, pues, va a ser más específico, ¿cierto? Los casos secundarios se van a ir escapando, ¿sí? En el contexto, pues, de una infección que es contagiosa, que puede afectar a diferentes poblaciones y que se puede escapar de esa área geográfica, pues, aunque inicialmente puede que le acierte y aplique pruebas específicas a una población que me va a dar una tasa mucho mayor de rendimiento, pues, me voy a volver a ser menos sensible y se me van a escapar personas que, estando contagiadas, pues, no lo tenga acepto. Y viceversa, si soy mucho más relajado y si soy mucho más amplio y laxo con los criterios de la definición de caso inicial durante mi estudio de brote, pues, voy a tener una cantidad, voy a aumentar la sensibilidad, pero se va a disminuir la especificidad. Y en cuanto a contacto, y pasó mucho, contacto se define como cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal infectado o un ambiente contaminado haya sido tal que pueda haber generado la posibilidad de contraer el agente infectante, ¿cierto? Eso lo traigo a colación porque el año pasado si están escribiendo o hablando en el chat, no hay ningún problema, pueden abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento, dado que, como estoy proyectando, no me doy cuenta. Lo traigo a colación porque durante el inicio de la pandemia por COVID-19 en el país, pues, surgió muchísimo la duda de si los contactos o si los contactos eran contactos, ¿cierto? Cuando empezó toda esta vaina de COVID-19, las personas que estaban en contacto con una persona sospechosa, y si era sospechosa probablemente estaba en contacto con otra persona, ya diagnosticada, entonces, empezaron a decir, bueno, entonces, yo también soy un caso, entonces también debían aplicar las pruebas, al principio aplicar las pruebas era muy difícil, no existía una buena capacidad diagnóstica, etcétera, etcétera. En términos generales, en epidemiología de enfermedades infecciosas, no se considera que los contactos de los contactos sean contactos, ¿cierto? Obviamente, en enfermedades con una alta tasa de contagio como COVID-19, pues, es importante tener ciertas precauciones, estar muy alerta sobre todo a los resultados de los exámenes, a la aparición de síntomas, etcétera, pero en ese sentido estricto, no se cumplía con la definición de caso para los contactos de los contactos. Vamos a seguir con la parte de los pasos para la atención de brotes, los pasos los tomé del manual de la OPS, ¿cierto? Son muy similares o casi iguales a los que aparecen en el Instituto Nacional de Salud, y asimismo son muy similares a los del manual del CDC. Lo importante en estos pasos, más que aplicarlos en el sentido estricto, es aplicarlos completo, ¿cierto? El primer paso, en algunos aparece como primero la confirmación de la ocurrencia de un brote, ¿cierto? La confirmación de la ocurrencia de un brote, la forma en la que tienen los sistemas de vigilancia de salud pública de darse cuenta de que estamos ante un brote son diferentes, ¿sí? En términos generales existe la opción de enterarse de que hay un brote a través de la notificación obligatoria. Hay eventos de notificación obligatoria que permiten generar curvas endémicas o epidémicas, y de allí generar con una, dos o tres desviaciones estándar los rangos o los canales endémicos que se utilizan para las inmunoprevenibles, para EDA, para IDA, en los territorios, ¿sí? Y que eso es una actividad de rutina y que se hace periódicamente en los equipos de salud pública, generando las franjas de situación de alerta de epidemia o de brote. Espero que en las otras actividades de salud pública se han tenido la oportunidad de revisar. Pronto con Natalia, al SAT de la Dirección Territorial de Salud, tuvieron la oportunidad de hacerlo. La otra opción es a través de las alertas de los laboratorios de diagnóstico, ¿cierto? En este caso, los laboratorios de diagnóstico de microbiología pueden generar las alertas cuando los bacteriólogos o los encargados de los laboratorios evidencian un aumento o la ocurrencia de casos de un agente o la identificación de un patrón nuevo en un microorganismo, pues poderlo alertar. Y asimismo, pues, los profesionales de la salud. Normalmente, los equipos de trabajo y el otro paso que aparece acá, la organización del equipo de trabajo, organizar el trabajo de campo. Esa vez es el paso que aparece primero, por ejemplo, en el manual del CDC, ¿sí? Entonces, la verdad, por lo general, los equipos de trabajo de salud tratan primero de confirmar el grupo, ¿cierto? Primero de confirmar el brote y luego conformar el grupo. En los casos en los que es epidemiología de campo y en los casos en que son enfermedades que están en la comunidad, pues lo que se va a organizar es un equipo de respuesta inmediata. Los equipos de respuesta inmediata pueden ser variables. Por ejemplo, en el momento en el que se iba a confirmar o en el momento en el que se confirmó la circulación de la variante beta en el país, que fue en el departamento de Caldas, el Instituto Nacional de Salud tenía un equipo de respuesta inmediata compuesto por un enfermero especializado en epidemia y en atención de brotes, ¿sí? Y una bacterióloga con magíster en epidemiología y en salud pública. Ellos se desplazaron al territorio, ¿sí? Se articularon además con el equipo de respuesta inmediata que había en el territorio. Era médico referente del evento, enfermera encargada de la vigilancia en el municipio y la enfermera de promoción y prevención de la APB. Esos fueron los participantes en el equipo de respuesta inmediata de la atención de esta situación. En este caso, pues, era la confirmación de una variante nueva, o era la confirmación de un nuevo patrón de un agente que ya estaba circulando, como era el SARS-CoV-2, pero que no se identificó hasta ese momento en el país. Todavía existía la duda y todavía se estaba hablando de si esta variante tenía la posibilidad de causar un número mayor de muertes por lo que había pasado en el Reino Unido, ¿cierto? Estábamos hablando del mes de abril en el departamento. Entonces, los equipos de respuesta inmediata lo van a ver si alguna vez han tenido contacto con el Instituto Nacional de Salud. Pueden estar conformados de diferentes formas. Lo que se trata de hacer es de casi siempre ser los variados, o sea, casi siempre que hayan diferentes profesionales del área de la salud. Hay médicos, hay enfermeras, hay veterinarios, hay odontólogos que hayan tenido experiencia, que hayan tenido formación específica, ¿cierto? En epidemiología de campo. Y de esta manera tratar, bacteriólogos también, y de esta manera tratar de aprovechar las capacidades de cada uno de los bacteriólogos. Son importantísimos en el caso de las enfermedades infecciosas por la posibilidad de hacer y son los mejores para poder hacer la toma de las muestras, ¿cierto? Entonces, siempre nos vamos a tratar de apoyar en eso. Siempre, dependiendo de las instituciones que estén involucradas, pues se va a tratar de garantizar que haya diferentes personas que puedan aportar desde sus áreas. En el caso, por ejemplo, de la atención del brote, o de la identificación de la variante beta, la bacterióloga del Instituto Nacional de Salud fue la persona que nos sirvió de tomar una de muestras durante la atención del brote, ¿sí? Algo importante, cuando se confirma la ocurrencia del brote, y lo vamos a hablar con uno de los ejemplos que les traje, es, aparte de confirmar el brote y saber si hay o no hay un brote de una enfermedad, es empezar a estudiar el agente causal, ¿sí? Recordar y revisar si hay lineamientos específicos, cuál es el mecanismo de transmisión de la enfermedad, cuál es el periodo de incubación, cuáles son las manifestaciones, cuáles son las medidas generales y específicas para la atención de esa sospecha de brote que tenemos hasta ese momento. Si no tenemos eso claro en el momento de llegar a campo, en el momento de hacer las reuniones y organizar el equipo de trabajo, pues va a ser muy difícil poder hacer una atención integral. Se va a tratar de establecer una definición operacional del caso. Vamos a ver ahorita con uno de los ejemplos de un caso o de un brote intrainstitucional. Con esa definición operativa del caso, si ya existen las definiciones de casos, se realizará la búsqueda activa de los mismos, sobre todo cuando estamos hablando de epidemiología de campo. Se caracterizará el brote en espacio, tiempo y persona. Esto con el fin, sobre todo, de generar la hipótesis, ¿sí? Entonces, con la caracterización del brote, ¿en qué tipo de pacientes se está afectando? ¿En qué grupo se está presentando una mayor cantidad de casos? Si son pacientes mayores, si son pacientes jóvenes, si son pacientes con alguna enfermedad, algún factor de riesgo. Exposición a algún agente. Viajes, ¿sí? Es supremamente importante los viajes y los desplazamientos de las enfermedades infectocontagiosas. Para, además, no solamente generar la hipótesis, sino también para realizar la búsqueda activa de casos. Evalúa la hipótesis aplicando los métodos de análisis exploratorio, todo lo que tiene que ver con epidemiología analítica, ¿sí? Hasta aquí, lo que se había hecho era epidemiología clásica, ¿cierto? Que es tratar de identificar el agente, los huestes y los mecanismos de transmisión. Ahí, en ese momento, empieza la combinación que hay en la tensión de brotes con la epidemiología analítica. Empiezan a probar las hipótesis, empiezan a instaurar las medidas de control específicas, ¿sí? Y eso debe ser casi que todos estos pasos se empiezan a hacer de manera simultánea, ¿cierto? Porque, pues, después de la organización del equipo y de confirmar la presencia en el brote, podemos esperar hasta estar probando las medidas, estar probando las hipótesis para instaurar las medidas. Evaluar las medidas de control y, algo que es transversal, es preparar el informe de la investigación de campo. Entonces, el Instituto Nacional de Salud establece que para la atención de brotes de enfermedades inmunoprevenibles, eso es importante, se deben realizar informes a las 24 y a las 72 horas, ¿cierto? Si es necesario por la evolución de la situación, elaborar informes adicionales, pues, se hará. Y, en el caso de los interinstitucionales, es siempre elaborar el informe con los datos que haya hasta el momento donde estén identificando los casos que se hayan presentado y enviarlo a la autoridad sanitaria que le corresponde. Entonces, la Secretaría Distrital o Departamental de Salud y ya, pues, ahí se activa la ruta y se hará lo propio. Entonces, vamos a revisar los casos interesantes donde se aplican, pues, la totalidad de estos pasos. Vamos a ver que no siempre se aplican en orden, no es una camisa de fuerza para poder llevar a cabo la atención integral de estos brotes. Entonces, este es el caso de una paciente de siete años, es de siete meses, ¿sí? Una paciente dominada de siete meses, en hogar sustituto de bienestar familiar, como acumulación completa para la edad, es llevada al servicio de consulta externa por presentar un cuadro de evolución de dos días de fiebre y malestar general durante el examen físico. El profesional de la salud que la revisa evidencia la presencia de exantemas inespecífico en tronco y extremidades superiores, haciendo sospecha de sarampión, como el diagnóstico de la paciente, se ordena la toma de anticuerpos, se notifica el caso de las autoridades pertinentes y se activa, pues, en ese momento, que tiene que ver con la vigilancia de un evento que se encuentra, ¿quién puede decirme si en erradicación o en eliminación y por qué? En uno de los casos, o sea, puede haber ausencia de casos, pero con presencia del microorganismo. En el otro, hay ausencia de casos y ausencia del microorganismo. Listo. En este caso, el sarampión en Colombia se encuentra en erradicación o en eliminación? En eliminación. En eliminación. En eliminación. Erradicación, la única forma de erradicar en verdad una enfermedad es poder eliminar sus reservorios, ¿cierto? Desde que todavía es en el mundo de existencia de los agentes causales, pues, se va a considerar en eliminación, ¿cierto? En Colombia, además, por la importación de casos que se ha dado en los últimos años, ¿cierto? Los casos que se han presentado en los últimos siete, ocho años en todo el país, se ha tratado siempre de casos importados, ¿cierto? Por lo que puede haber todavía existencia y por lo que ha habido todavía existencia de casos en el país siempre han sido importados, pero, pues, existe ese riesgo y es inminente, ¿cierto? O sea, en cualquier momento, si nos descuidamos, como pasó durante la pandemia por COVID-19, en la inmunización y la protección y en la disminución de susceptibles, pues, nos arriesgamos a que haya otra vez circulación de los agentes y por eso se consideran eliminación. Lo único que se considera en erradicación es espiruela, porque, pues, los reservores, precisamente, éramos los seres humanos y ya no hay. Entonces, pues, fue la única con la que se pudo contar y hablar de erradicación. En el resto de las enfermedades inmunoprevenibles hablamos de erradicación. Entonces, de eliminación. Lo primero, entonces, se va a confirmar si hay ocurrencia de un brote. Entonces, aquí la siguiente pregunta y es, ¿vamos a confirmar el diagnóstico, cierto? O sea, vamos a mirar si se trata de un brote o no. Entonces, lo primero es, lo primero que surge en el caso de estas enfermedades inmunoprevenibles son las reacciones post vacunales, ¿cierto? Desarrollo de anticuerpos que puede haber en la paciente. Se tomaron los anticuerpos, a la semana llegaron los resultados positivos. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede tratarse este resultado positivo en los anticuerpos que llegó a los siete días después de la toma de los anticuerpos de una reacción post vacunal? ¿Alguien podría decirlo? ¿Es posible que alguien desarrolle anticuerpos IgM para sarampión después de haber sido vacunados? ¿Algún modultario o edocracia? Hay cosas que algunas. De pronto los que entraron en salud pública, ¿qué piensan ustedes? O Fede, Fede, cuente. Si no, hágale que hay permiso para equivocarse. Sí, yo creo que podría tratarse una reacción post vacunal. No veo pues porque no pueda ser. Pero la IgM, me imagino que uno sí desarrolla IgM luego de la vacunación, ¿no? Pues la vacunación es como la simulación del curso de una infección natural y pues en el curso de cualquier infección natural, la primera respuesta humoral siempre es la generación de la IgM. Bueno, al menos, si en mucosas sea diferente, no sé si en mucosas sea más la IgA. Bueno, pero no sé esos detalles. Nosotros cuando llegó el resultado, pues afortunadamente ya teníamos el caso identificado. Entonces, sí llama mucho la atención que una enfermedad, pues, que esté en eliminación, ¿cierto? Parezca, pues, nuevamente un caso así de la nada. En ese momento ya lo vamos a tratar de caracterizar. No ha tenido desplazamientos importantes. Entonces, a pesar de todo, pues es una paciente de siete meses y al tener su esquema de vacunación completo, pues la primera dosis, y aquí para eso traía la pregunta, la primera dosis para sarampión rubeola y paperas es a los doce meses. Entonces, era infactible que se presentara, a pesar de que los niños de doce meses en adelante que tengan la vacuna y que se les tome anticuerpos posterior a la aplicación de la vacuna, algunas semanas después, pues puedan aprender esos anticuerpos. En este caso no era posible, dado que la primera dosis de sarampión rubeola se aplica a los doce meses. Entonces, aquí lo primero importante siempre que estemos en enfermedades inmunoprevenibles, lo primero es ir a mirar el PAI. Entonces, revisar el esquema, revisar el esquema actual, actualizado, que haya en el país para poder tenerlo presente. Lo segundo, si se considera o no, se considera un brote. Ya la definición de brote la hemos visto, pero nuevamente refuerzo, porque aquí siempre, siempre en salud pública es muy importante volver a repetir las cosas. Estamos, en este caso, ya además con una confirmación de anticuerpos, ni siquiera había que esperar la confirmación de los anticuerpos desde la notificación del caso. ¿Se considera o no se considera un brote? ¿Y por qué? El brote debe afectar varias personas. Un solo caso no configura brote. Pero en este caso, ¿es una enfermedad eliminada? ¿Es una enfermedad eliminada? ¿Es una enfermedad eliminada? En este caso, como la enfermedad está en proceso de eliminación, si un solo caso se considera brote. Muy bien. Eso es lo otro. Lo que uno siempre tiene en el chip es un brote, pues uno dice un brote. Un brote son varios casos. O sea, por sentido común, ¿cierto? Sin embargo, como ya lo dijeron algunos de los demás profesionales que están aquí presentes, en el Reglamento General Internacional se considera que en aquellas enfermedades que se encuentren en eliminación o en erradicación, la presencia de un solo caso se considerará y deberá tratarse como un brote desde la notificación. Ni siquiera hay que esperar los resultados. O sea, inmediatamente un profesional de salud determina que hay una sospecha de alguno de los siguientes. Un caso sospechoso de sarampión roveola, un caso probable de difteria, se considerará como un brote, ¿sí? Los casos confirmados de poliomielitis por poliomielitis salvaje derivada o vacunal y derivado y los casos confirmados de meningitis meningocóxica se considerarán como brote y se hace la atención como tal. Seguro que otro de los ejemplos que han tenido será el de la meningitis meningocóxica donde han tenido algún paciente donde le confirman el meningocóxico como el agente causal no, el hemocóxico como el agente causal y siempre se han dado profilaxis. Siempre, siempre, con estas enfermedades que son de una alta capacidad de contagio. O sea, la ampión roveola, recuerden que tienen un RT o aproximadamente 9, 8 personas por cada caso, pues será necesario ser muy, muy prevenidos. Entonces, se considera un brote, desde ahí ya lo tratamos como un brote que se aplican todos los manuales. Y, lo otro que siempre tienen que hacer al inicio del estudio de los brotes es estudiarse muy bien las enfermedades. Entonces, a pesar de que desde el campo de la epidemiología nosotros no vamos a determinar la atención de los pacientes, siempre va a ser necesario que se haga una abordaje integral. El hecho de que nosotros vayamos a abordar el brote desde salud pública o desde epidemiología no significa que no vamos a revisar precisamente si se están cumpliendo con las medidas de atención al paciente. Entonces, la pregunta aquí es si se habían tomado, y esto es producto para los que son profesionales de la salud médicos, y tuvieron la experiencia, si las pruebas que se tomaron fueron las adecuadas, se tomó, en ese caso, solamente se tomaron anticuerpos IgG y IgM para, para, salampión rubébola. ¿Se deben tomar más pruebas o estas son las pruebas que se deben haber tomado? Lo que yo tengo entendido es que, pues, se debería tener en cuenta todas las enfermedades exantemáticas por el grupo de edad, pero todo en el contexto clínico que tenga el paciente. Entonces, mirar, pues, si tiene tos, coliza, si tiene ganglios retroauriculares, es lo que pensaría yo. Ok, trae al corazón algo muy importante es el diagnóstico diferencial. Siempre, siempre, es realmente importante el diagnóstico diferencial. En esta paciente alcanzamos a tomar anticuerpos contra dengue, porque dengue puede causarnos falsos positivos en las causas de salampión rubébola. No tenía síntomas tan floridos, precisamente, como los demás que se mencionan, la coliza, la tos, conjuntivitis, solamente era la fiebre y el exantema, ¿cierto? Nos empezó a nosotros a hacer sospechar de cómo fue que se resolvió el caso finalmente que les voy a contar ahora. Sin embargo, nuevamente, y es muy, muy importante, siempre que estén, si ustedes alguna vez van a estar involucrados en la atención de un brote, que revisen muy bien los lineamientos. Esto siempre pasa y siempre que uno llega a hacer la atención de los brotes, pareciera que no, no fuese suficiente la existencia de los manuales o la existencia de los protocolos para hacerlo. En el caso de salampión rubébola, normalmente se toman pruebas de suero y se toman pareadas para IgG y IgM hasta los 30 días de iniciar la erupción, ¿cierto? Además, está indicado, ya lo vamos a ver, la toma 15 días después cuando salen positivos, y se debe hacer toma de orina disopada en la sofaria. Con el fin de hacer el aislamiento viral, se tiene un periodo de espacio mucho más pequeño, por lo que es mucho más importante que todos sepan, que no solamente se toman los anticuerpos, porque cuando nosotros llegamos a la atención de este caso, ya habían pasado los 7 días, no se habían tomado desafortunadamente ni muestra de orina ni disopada en la sofaria. La idea de hacer el aislamiento es hacerle PCR y finalmente, si se confirma hacer un wall genome sequencing que nos permita identificar, ¿cierto?, cuál fue la, la, el esparcimiento que hubo del virus, ¿cierto?, en los casos de casos importados, en los escenarios de casos importados, lo que se trata de verificar con esto, es que precisamente se ha importado y que no sea una circulación que haya habido silente o crítica en el territorio. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la pior rueda. En el escenario de los enfermedades inmunoprevenibles y la aparición de un solo caso, esta aplicación de estos pasos para la atención de los brotes, pues no tenemos que hacer una definición operacional del caso, eso ya está, pero sí vamos a hacer algo muy importante desde la sospecha del caso que es la realización de la búsqueda activa de casos, ¿cierto? Seguro que habrán revisado esto sobre las viviendas, entonces lo que se va a tratar de hacer es hacer una búsqueda activa comunitaria. La búsqueda activa comunitaria consiste en la búsqueda de otros casos, ¿cierto?, o de personas que hayan podido ser bien, sea casos secundarios o bien sea contactos estrechos o los casos primarios que eran origen en el caso que acabamos de diagnosticar en las viviendas circundantes a la vivienda del paciente que está presentando la sospecha, ¿cierto? No nos vamos a esperar a confirmar, porque si esperamos a que nos llegue la confirmación, pues si estamos ante un verdadero, ante un conglomerado de casos, pues se nos van a escapar, ¿sí? Se toma la vivienda del paciente, hay cuatro manzanas estrictas para la búsqueda de esta, ¿cierto?, bueno, cinco, la del paciente, y en el sentido de las manzanas del reloj, la que está justo al frente, la que está justo al lado, la que está detrás y la que está justo al otro lado, ¿cierto? Las manzanas que aparecen en las esquinas son opcionales, dependiendo de las capacidades que haya en el territorio, pues se hará la búsqueda activa comunitaria en esas manzanas. Además de la búsqueda de los casos, además de personas que cumplan con las definiciones de caso, se hacen dos activas importantes en el caso de las inmunoprevenibles, uno es el monitoreo rápido de cobertura y otro es el bloqueo vacunal. Alguno de los presentes está relacionado con alguna de estas dos actividades y podría explicarnos qué es alguna de las dos. No sé si de pronto la jefe le ha tocado trabajo con eso de pronto. Listo. Este sí, yo sé que es un poquito más, yo tampoco hasta que no me tocó con el caso, tampoco lo tenía en cuenta. El monitoreo rápido de cobertura lo que se trata de hacer es, además de buscar los sintomáticos que hayan en esas manzanas y en esas casas, ¿cierto? Se solicita el carné de vacunación a todas las personas, ¿cierto? Se solicita el carné de vacunación a todos los habitantes de las manzanas de todas las edades, ¿sí? Los pacientes que no lo reporten se considerará como si no estuviesen inmunizados. Para los niños y los menores de edad, pues todo lo tiene que tener. Se hace el informe con todo el esquema de vacunación. No traje y no puse aquí los ejemplos. Siempre que hay sospecha de estos eventos, siempre, siempre, siempre se pasa a las entidades territoriales los informes de este monitoreo rápido de cobertura. Se pone todos los biológicos del esquema actual. Se pone en las columnas, en las filas se pone cada una de las personas que fue encontrada, que fue entrevistada en las búsquedas activas. Y se registra y se pone cuáles son las vacunas que tiene cada uno de ellos, ¿sí? De esta manera, pues, se logra saber si tenemos o no tenemos los niveles de cobertura adecuados. Puede haber alguien que haya podido traer o haber importado la enfermedad al no estar vacunado. Y el bloqueo vacunal hace referencia a la administración de dosis de doble viral a las entidades territoriales. Entonces, aquí dos cosas importantes. Lo primero es que en la atención de los brotes, así sea de un solo caso, de las enfermedades inmunoprovenibles, tenemos que acompañarnos del equipo de PAI. Eso aparece en el instructivo de la atención integral de las enfermedades inmunoprovenibles del Instituto Nacional de Salud. Así como en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, pues, nos tendremos que acompañar de los técnicos de saneamiento, al igual que en las intoxicaciones alimentarias o las intoxicaciones por cualquier otro tipo de sustancias, también de los técnicos de saneamiento. Es muy importante que en las entidades territoriales, si ustedes alguna vez llegan a trabajar en una de ellas, pues, haya una muy buena articulación. Lo segundo es que en los equipos de PAI de las entidades territoriales y dentro de los biológicos que tienen disponibles, va a haber doble viral. Doble viral, que es aramplio en ruido. No está incluido dentro de PAI, pero esas reservas y esas existencias están ahí por la necesidad que puede haber de hacer bloqueos vacunales, ¿cierto? Entonces, cuando se encuentra en ese monitoreo rápido de cobertura, personas que no están inmunizadas o personas, independientemente de la posibilidad que más allá de los 60, es improbable que no haya sido vacunada o que precisamente sea, o no sea, pues, que sea sospechoso de que es la persona que presentó el, o que introdujo los casos, ¿cierto? De ahí para abajo se vacunan a todos, ¿cierto? Con doble viral, con la idea, pues, precisamente de esto, de si hay circulación ni decirla, pues, si fue contacto de, del caso que estamos estudiando, pues, evitemos que se produzcan casos secundarios, terciarios, a partir de este. Entonces, las dos consideraciones importantes en cuanto, en cuanto a esta actividad. La otra búsqueda que se hace, además de la búsqueda de actividad comunitaria, es la búsqueda activa institucional, las VAI. Yo no sé si con Natalia al SAT lo alcanzaron a revisar o no, pero lo hacemos a través del CIANIES, ¿cierto? Que es uno de los aplicativos que tiene, o una de las funciones que tiene el CIVIGILA, los archivos planos de los RIPS que se generan de las atenciones de las instituciones de salud de todo el país, tienen siempre que tener esos archivos planos de los RIPS. Y con esos códigos, lo que hacemos es compararlos y los profesionales de vigilancia de los municipios, todos están entrenados y tienen la experiencia en las búsquedas de actividades institucionales. Se empiezan a comparar los códigos CIE-10 de las atenciones generadas en las instituciones de salud, ¿cierto? Y los códigos que hay en el CIVIGILA, ¿cierto? En términos generales, debería coincidir que hemos encontrado nosotros que, muchas veces no, en el caso de la enfermedad, a ver, del EAPB, del evento posterior a la vacunación, ¿cierto? La última vez que hicimos la búsqueda de actividad institucional, ¿cierto? tratando precisamente de captar casos que no hayan sido notificados normalmente, pues nos encontramos algunos casos que estaban con reacciones post vacunales en las atenciones institucionales y no hayan sido registrados. Esta es una de las formas que tiene. También nos pasó con mortalidad materna. El Instituto Nacional de Salud, si no estoy malo, la Contraloría, enviaron un alerta al departamento porque habían registrados en las atenciones dos casos de mortalidad materna en el departamento para el año 2020 y no habían sido notificadas al CIVIGILA, por lo que no se había hecho la atención de las mismas. Las búsquedas de actividades institucionales son una actividad constante, son uno de los indicadores que hay en el departamento para los municipios. Es una de las opciones más fáciles de identificar eventos de interés de salud pública, aparte de la notificación obligatoria. Sabemos que el sistema no es perfecto, que las notificaciones obligatorias son nuestros mejores ojos, pero puede ocurrir. En las situaciones de brote, por ejemplo, lo mismo pasa con el APB, con el evento adverso postular de la vacunación. Cuando se genera un caso, pues es importante hacer esa búsqueda de actividad institucional, revisar si asociado a ese caso hay otros. Entonces, en las instituciones de vacunación presentadas en otros casos, lo podemos hacer a través precisamente de las atenciones Es muy importante que lo revisen. En el manual que les mandó la doctora Consuelo, donde hablan de la atención de brotes, es el manual, es como el borrador, ¿cierto? O es uno de los documentos que utiliza el equipo o el grupo de formación de talento humano en vigilancia de salud pública del Instituto Nacional. Allí están todas las indicaciones de cómo funciona el CIANES, por cierto, una vez trabajan con su vigila y deben hacerlo. Igual siempre las entidades territoriales hay quien explique cómo funciona. Entonces, bueno, ahí decimos la realización de la búsqueda activa de casos. En estos hay enfermedades inmunoprevenibles, lo que sigue es la caracterización del brote en espacio, tiempo y persona. Yo, al final de esto, con el doctor Hernando Castillo, voy a enviar las diapositivas de estudio de casos de San Ampeón, ¿cierto? De este año, durante las capacitaciones del Instituto a principio de año, con el doctor Hernando Castillo, pues uno de los profesionales con más experiencia en atención de este tipo de brotes en Colombia. Tuve la fortuna de haber estado dentro de ese equipo. Bien, estos son los seis pasos para la atención de los casos de San Ampeón, ¿cierto? Entonces, miren cómo esto se va adaptando y esos pasos que son estrictos y se deben aplicar para todos los casos de brote, pues se van ajustando. Hay algo que es la detección de la captación de notificación de casos, pero lo que tiene que ver con identificación de los casos en tiempo, lugar persona, la detección de la captación de notificación de los casos, el análisis del riesgo, creo que les quiero mostrar siempre en las situaciones de brote y en los eventos de importancia de salud pública, debe hacerse un análisis del riesgo, les voy a mostrar cómo se hace, quiero saber si ya lo habían visto o no. Y, en la investigación epidemiológica, el seguimiento de contactos y el análisis de la información, pues es muy importante en estas enfermedades los desplazamientos, ¿sí? Porque además, derivado de los desplazamientos, esta búsqueda activa comunitaria que se hace en las manzanas alrededor de la persona, pues si la persona se ha movido, pues cambiará. A la luz del caso de nosotros, ¿cómo fue? La paciente que había sido, probablemente obtenido el resultado positivo de anticuerpos IgG y IgM para sarampión rubeola, tenía una hermana en la casa, conviviente de cinco años, que iba al jardín. Entonces, derivado de esto, pues la hermana, ¿cierto?, de la menor no tenía, no presentaba síntomas, sin embargo, pues había estado en contacto con otros niños, mientras que la niña ya había empezado con los síntomas, por lo que ese monitoreo rápido de cobertura y ese bloqueo de vacunar también se hizo en los niños que estaban en contacto con la hermana, ¿sí? Entonces, a la luz de esas investigaciones de campo, pues se amplían las actividades de búsqueda de contactos y de prevención específica, ¿sí? Ahora quiero que veamos un momentico los análisis del riesgo. Entonces quiero que me digan cualquiera si ya habían revisado la matriz de priorización para eventos de interés en salud pública. ¿La conocían? ¿La vieron? ¿La... ¿La tienen? ¿La tienen? Yo no recuerdo haberla visto, no sé los compañeros. No, tampoco. No la conocí. No, tampoco. Junto con las diapositivas de San Ampeón, del estudio de caso de San Ampeón, que es donde está todo el estudio de un caso que hubo en medicina el año pasado, les voy a mandar la matriz de priorización para eventos de interés en salud pública. ¿Sí? Siempre que nos encontremos ante el estudio de un caso, ante un brote, ante... si somos referentes de un evento y estamos ante una situación específica respecto a una enfermedad, respecto a una entidad, respecto a un daño, es importante realizar la matriz de priorización para eventos de salud pública. Es muy... es muy fácil de utilizar, está en Excel, en Excel lo único que uno hace es poner estos punticos en esto. Yo ahí la hice cuando empecé a trabajar con COVID, ¿sí? Entonces en ese momento eh... el impacto humano, el impacto sobre el sistema general, pues no estábamos en colapso, entonces no le puse que estábamos en colapso, el impacto social, el acceso geográfico de los casos que se está presentando. Eh... básicamente lo que se analiza, o lo que se hace en esa matriz, es analizar estos componentes, amenaza de vulnerabilidad, la amenaza se revisa el impacto humano, ¿sí? Eh... en ello el impacto humano es la extensión geográfica, ¿cierto? En el caso de la pandemia, pues era algo a nivel mundial, las características del evento, el impacto sobre el sistema general de seguridad social en salud, el impacto social, el acceso geográfico de los casos, y en vulnerabilidad, se revisan los perfiles de logística de recursos, las capacidades de vigilancia tecnológica, y capacidad de utilizar medios de comunicación, ¿sí? Para cada uno de esos escenarios, pues ellos dicen, ejemplo, eh... impacto humano, entonces impacto humano, si cumple cualquiera de los siguientes, se selecciona. Un evento endémico conocido, un evento en zona de seguridad, o una tasa de ataque baja, menor del 1% del municipio. Si está en alguno de esos, lo selecciona y ya está. Si no, y se asignarán en ese caso, cinco puntos, la matriz un punto, la matriz automáticamente lo va a seleccionar. Si cumple con alguno de los siguientes, es un evento epidémico conocido, es un evento con agarración epidémica positiva, una tasa de ataque moderada alta del 1 al 2% del municipio, una posibilidad de asimilación por cantidades susceptibles, o una baja patogenicidad, violencia y transmisibilidad, seleccionaremos eso. Se asignarán cinco puntos. Si no, el siguiente que es 10, y el siguiente que es 100. Cualquiera de los siguientes, es un evento emergente o emergente, es un evento con agarración, un evento de salud pública con muertes relacionadas, una tasa de ataque alta entre el 2 y el 5%, un evento de alta patogenicidad y violencia. O cualquiera de los siguientes, es un evento, de teología desconocida con muertes, un evento en alerta internacional, que esas son las siglas, un evento en el marco de interés de ingreso al país, una tasa de ataque muy elevante del 5% del municipio, o una tasa de ataque, en el área mayor del 50% se selecciona ese. Obviamente con COVID-19, en ese momento, pues estábamos en la más alta, ¿cierto? Para cada una de estas variables, hay un escenario, se asigna un puntaje en específico, cuando ustedes seleccionan la matriz, ella automáticamente le va a sumar los puntos. Cualquiera que les arroje un puntaje mayor o igual a 100, ¿cierto? Bueno, mayor de 100, les va a arrojar que es necesario realizar una atención o una respuesta desde el nivel intersectorial. Con la pandemia quedó claro de que los eventos en salud pública no se atienden desde salud pública, ¿sí? O sea, los saludistas no pueden actuar solos en cuanto a cómo se van a atender los eventos que causan un gran impacto. Obviamente cuando son eventos bajos, de bajo impacto, no están en riesgo de diseminación, hay una baja cantidad de susceptibles, etcétera, pues no es necesario activar todos los sistemas de respuesta, ¿cierto? Pero cuando cualquiera de esos da más de 100, cuando la clasificación es alta, entonces será necesario que se activen los centros de operaciones de emergencias, los CEOS, las instituciones de salud y en el caso de los territorios, los puestos de mando unificado. En esos puestos de mando unificado lo que será precisamente es evaluar cómo se va a atender la situación, ¿cierto? Entonces siempre, siempre tenganlo en cuenta, yo les mando obviamente las diapositivas, les mando esto. Entonces, eso era como lo importante. Obviamente en el caso de la paciente, para contarles y no dejarlos con el chisme, no tuvimos otra vez recirculación del virus en el departamento. La paciente pues no cumplía con los síntomas, con todos los síntomas pues definitorios de la enfermedad por sananfión rubéola. Dos, al hacer la investigación de campo no vimos que hubiera tenido desplazamientos fuera del municipio durante el último mes. Tampoco había tenido contacto con extranjeros. Esto era una enfermedad que se encontraba pues en eliminación. Tratamos de descartar otros diagnósticos, ¿cierto? Dengue puede darnos pruebas o reacción cruzada con los anticuerpos de sananfión rubéola. No estaba pues en el escenario de una reacción postvacunal. Finalmente repetimos a los 15 días. Esa es la indicación cuando salen anticuerpos de sananfión rubéola positivos. La indicación es a los 15 días repetir los anticuerpos para tratar de confirmarse. Esto era pues muy alta la sospecha de que estábamos ante los falsos positivos y efectivamente los resultados nuevos de la paciente llegaron negativos a los 20 días. Pero pues se tuvieron que instalar todas las actividades de vigilancia de salud pública, toda la búsqueda de contactos, los monitoreos rápidos de cobertura del bucado vacunal desde el principio, ¿cierto? Por el riesgo pues de estar ante una recirculación. El segundo caso que quiero que revisemos es el siguiente. Entonces este es un brote intrahospitalario. Vamos a ver que son escenarios diferentes, se hacen actividades diferentes, pero en términos generales los pasos, ¿cierto? Son más o menos los mismos. Entonces este brote inicia con el 31 de enero del 2021. Una paciente femenina de 70 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, aterosclerosis con síndrome de dificultad respiratoria por infección del virus SARS-CoV-2, ingresa a la UCI el primero de febrero del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá por sospecha de una co-infección comunitaria. Estaba recibiendo tratamiento antibiótico y una semana después, pues dado, a pesar de estar recibiendo manejo antibiótico, seguía con, claro, se tuvo anemocultivos y se hace el aislamiento de una ralstonia piquete. A la paciente, ya les voy a mostrar el antirograma, es sensible de generar a todos los metalactámicos y le hace manejo entre el 12 de febrero y el 25 de febrero con epiproacenia tazoacta, se toman, al ser un germen extraño que normalmente no se aislaba en la institución, evocultivos de control negativos para el 5 de marzo y la paciente finalmente es egresada el 12 de marzo del 2021 de la institución. Sin embargo, para cuando ellos hicieron el diagnóstico, cierto, de la paciente, se encontraron y el servicio de infectología se encontró con que habían, además, otros cuatro casos aparte del de la paciente, ¿sí? Esta es la georreferenciación. Entonces, vea que aquí, a pesar de que, bueno, ya tuvieron un caso, el servicio de infecto se alerta, pues obviamente, si el servicio de infecto es el que pasa la ronda todos los días, se le interconsultan casos y ven entre el 6 de febrero y el 17 de febrero cinco casos de un agente nuevo, o un agente que normalmente no causa infecciones en los pacientes, pues desde ahí se genera la alerta, ¿cierto? No es un evento de notificación obligatoria, la forma en la que se dan cuenta del grupo es diferente, pero existe la posibilidad, además del laboratorio, pues también genera las alertas, ¿cierto? Si yo soy la persona encargada del laboratorio y aparece un caso nuevo, pues me va a llamar la atención y si no es 1, sino 5, pues con mayor razón, ¿sí? Los pacientes en la institución, pues hay camas y habitaciones que a veces son dobles, ¿cierto? Entonces hacen la georreferencia con las habitaciones. Sin embargo, hasta el momento, pues ninguno de los pacientes había estado o había ocupado las mismas camas de los otros, ¿cierto? Siempre han sido camas diferentes o habitaciones diferentes. Hacen desde el principio, ¿cierto? Con la idea de hacer si están o no están ante un brote, pues el gráfico, ¿cierto? De control de razón apiquético, los niveles que hemos hablado, nivel de alerta, nivel de epidemia o nivel de brote, ¿cierto? Y pues evidentemente lo que ellos evidenciaron fue un aumento en el número de casos y de aquí lo primero. En las instituciones normalmente el equipo de trabajo está organizado, ¿cierto? La institución es el equipo de control de infecciones, es el equipo de respuesta inmediata, ¿sí? Diferente a la epidemiología de campo, donde en la epidemiología de campo hay que conformar ese equipo de respuesta inmediata. En las instituciones ya está conformado. Por eso en el manual del CDC, que está más adaptado a ese tipo de brotes, ustedes encuentran que este es el primer paso. Lo segundo es confirmar la ocurrencia de brote. Entonces, ya esto es mucho más fácil, sino que si les quiero traer a colación la definición de brotes de infecciones asociadas a la atención de salud. Pero antes de eso, primero si estamos donde estamos ante un brote, quiero que revisemos y repasemos el concepto de caso primario o caso índice. En este caso, o en esta situación, la paciente, la primera que fue diagnosticada con la rastonia piquete y los hemocultivos, ¿corresponde a un caso primario o a un caso índice? ¿Y por qué? Bien, quisiera responder. Corresponde a un caso índice. Porque, bueno, el caso primario se define como aquella persona o aquella gente que lleva la enfermedad a la comunidad. Y el caso índice es el caso que se detecta, o el primer caso que se detecta ya dando el diagnóstico, por así decirlo. Entonces, en esta paciente, según el contexto que nos mencionas, se consideraría un caso índice porque fue la primera paciente que se detectó. Muy bien, muchísimas gracias. Y porque nos estamos considerando, la primera cosa que se descartó es que ella hubiera podido contagiar a los demás, ¿cierto? Si les tocó, o si alguna vez estuvieron en situación de conglomerado de COVID-19, siempre el estudio de conglomerado se diferenciaba entre el caso índice y el caso primario. El caso índice es el que a mí me genera, o sea, el índice, el primero, el que yo estudié, que me dijo, vea, hay COVID, vea, hay un brote de tal cosa aquí. Ese es el índice. Cuando se hacen las investigaciones, ese índice puede cambiar, pues el primario puede ser diferente al índice, si el que introdujo la enfermedad es otro, ¿cierto? En este caso, pues, no estamos considerando que la paciente no haya sido introducida, ¿cierto? Que simplemente fue el primero que nos dimos cuenta y fue un caso índice. Y si estamos o no es ante un brote, a este es mucho más fácil, ¿cierto? O sea, estamos, la gráfica es evidente, nos muestra que evidentemente hay un caso. Pero quería traerles a colación la definición de brote de una infección asociada a la atención de salud que aparece en el protocolo de vigilancia de IAS, en la cual, pues, aparte de hablar de la ocurrencia de un número mayor o un número de casos en cantidad superior a la esperada, en un espacio, un tiempo y un lugar determinados, pues, también estamos hablando de la aparición de un nuevo caso por un microorganismo. Entonces, la primera vez que se reporta un microorganismo en una institución, en un servicio de salud, se va a considerar como una situación de brote, ¿cierto? Porque probablemente van a haber varios pacientes susceptibles, porque los profesionales de la salud que están encargados de la atención de estas personas no están familiarizados y probablemente va a ser mucho más difícil realizar la atención. Entonces, con un solo caso, en esos escenarios, se considera. Lo mismo cuando hay un perfil de resistencia nuevo. En un servicio hospital, la primera vez que se detecte una KPC, la primera vez que se detecte un microorganismo con un tipo de resistencia especial en un servicio, se ha considerado como un brote, ¿list? Lo mismo el cambio de resistencia en los antimicrobianos. Por eso es importante la vigilancia de resistencia. Obviamente, no la voy a olvidar. Es uno de los temas a los que nosotros nos dedicamos en grado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, dentro de los brotes de infección asociada a la atención de salud, la aparición de un nuevo microorganismo, la aparición de un nuevo patrón de resistencia, se considera como un brote si sea un solo caso. Lo segundo que les dije aquí, cuando confirmaba o descartaba la presencia de un brote, era estudiar el bicho. Toca estudiar el bicho. En el caso de una rastroña piquetti, la rastroña piquetti es un vacilo gran negativo no fermentador. Normalmente, uno no lo escucha. Los vacilos gran negativos no fermentadores que uno escucha siempre son pseudomonas, el cetoácter, y este es neutrofomona, maltofilia, ¿cierto? Llegamos siempre hasta ahí. Es aislado en agua y en suelo. Causa infecciones nosocomiales. Es un evento emergente y en los casos donde se ha reportado, ¿cierto? Sobre todo reportes de casos, se reporta como un agente patógeno oportunista. Lo otro que hicieron de manera muy juiciosa en el grupo del Hospital San Ignacio fue la revisión en la literatura de en qué escenario se reportaban brotes del rastroña piquetti. Entonces ellos lo que encontraron era que se usaban con contaminación de fuentes de agua, soluciones contaminadas, ¿cierto? Líquidos, administrados a los pacientes o incluso los mismos desinfectantes que se utilizan en prevención y control de infecciones eran los responsables de los brotes, ¿sí? Esta fue la caracterización de esos primeros cinco pacientes, las edades, todos eran mayores de edad, ¿cierto? La fecha de los hemocultivos, ¿cierto? La primera paciente era la del 31 de enero, ¿cierto? Porque la consiguió la del 4 de febrero, una del 5, otra del 8, otra del 11. El diagnóstico por parte de ellas todas eran infecciones del torrente sanguíneo, ¿cierto? Una sociedad catéter central pero luego, pues, descartaban todos entonces eran derivados de hemocultivos y estaban en diferentes servicios, en cuidados intensivos, otros en neurociencias, otros en medicina interna. La mortalidad en ese momento ya tenían dos de cinco, o sea, una mortalidad alta del 20%. Entonces, aquí es donde viene la tarea de establecer la definición operacional del caso y realizar la búsqueda y generar las hipótesis. Entonces, es algo que se hace de manera transversal. Ellos tenían cinco casos que eran los que nos estaban alertando. Con esos cinco casos se tiene que hacer y se tiene que establecer la definición operativa o operacional del caso, ¿cierto? Y generar las hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, menos mal las imágenes no quedan animadas pero el resto sí, pero les puede ayudar un poquito. La definición operativa de casos, con esa caracterización que se hizo aquí de los casos, ¿quién se anima? Bueno, aquí estaban. Eran pacientes adultos hospitalizados con diagnóstico de infección del torrente sanguíneo, hospitalizados en diferentes servicios de la institución. ¿Quién se atrevería a dar una definición de caso para el brote, para poder empezar a trabajar? Bueno, le digo prácticamente el doctor César Murillo no está conectado. ¿Alguno otro se anima a hablar de cómo harían una definición operativa de caso para poder empezar el trabajo de campo? No sé. ¿A quién se anima? Juan, Danita, David, alguien. Dani. Dale, que no pasa nada si se equivoca. Bueno, es algo que se anima con la hipótesis, pues. Es algo sencillo. Vean, empieza la definición operativa de caso. Lo que yo les decía al principio, ustedes tienen que elegir cuáles son los criterios, cuáles, con base en los pacientes que están manifestando el cuadro clínico, pues cómo van a definir los casos del evento que están estudiando. en este caso, el equipo del hospital San Ignacio lo que dejaron como definición operativa fue paciente hospitalista del hospital San Ignacio que el presidente bacteriño por rastronio piquetti en uno más hemocultivos a partir del mes de febrero del 2021. Entonces, definieron, la fecha de aparición, si en primer caso era del 30 de enero, pues de ahí en adelante los pacientes que presentaran la infección, y pues obviamente la forma más fácil de diagnosticarlo, pues era con deslizamiento de los hemocultivos, ¿sí? Lo segundo es determinar la hipótesis preliminar. Pues lo que han visto hasta ahora, ¿cuál piensan ustedes que puede ser la hipótesis preliminar para el surgimiento del brote? Ya tenemos el agente que es la rastronio piquetti, los huéspedes, adultos, mayores, hospitalizados en los servicios del hospital universitario San Ignacio. Mecanismo, es lo que hace falta para la hipótesis preliminar que es lo que se hace hasta aquí con la epidemiología clásica. con esos tres elementos. Mecanismo de transmisión. ¿Alguno se anima a entrever? ¿Por qué? Sebas también puede hacerlo porque se hace. No conocía el caso. No sé si en ese caso... Ay, perdón. Cualquiera. Bueno, Federico dice en la UCI. ¿Qué dice nuestra otra participante? No, yo iba a decir lo de la hipótesis que sería que el número de casos de bacteremia por rastonia es igual después del mes de febrero del 2021 en comparación con un mes o un periodo de control que sería antes de ese periodo. Ok. En ese caso, definitivamente estábamos, aunque mencionaste la palabra clave, bacteremia. puede mencionar algo importante, en UCI, pero recuerden, vean, estas son las características de los pacientes. Había pacientes en UCI, ¿cierto? Pero había otros que nunca habían estado en UCI. Estaban en neurociencias, no estaban en UCI. Estaban en cirugía. Estaban en medicina interna, tampoco estaban en UCI. Y con eso, Freddy, ¿se mantienen que la asociación sea con la UCI o lo cambian? No, en todo el hospital. Ok. Entonces, ¿qué podrían tener en común esos pacientes? ¿Dónde creen ustedes que hubieran podido adquirir la infección? O sea, no habían estado en las mismas habitaciones, estaban en diferentes servicios, atendidos por diferentes profesionales de la salud. ¿Qué otros métodos de desinfección que hayan utilizado? Los métodos de desinfección que hayan utilizado, de pronto se cambió en ese periodo algún desinfectante y por eso pues se estimula el crecimiento de esta bacteria. Pienso yo. Podría, podría ser. ¿Qué otra cosa tienen en común esos pacientes que ustedes ven ahí en ese gráfico que yo tengo? En un procedimiento quirúrgico. No, habían sido todos sometidos a cirugía. ¿Qué ven? Catéteres, catéteres. Catéteres. No todos, pero por ahí van. No todos tenían catéteres, pero ¿qué tienen? Lo que ven común es que tienen edad avanzada y a todos se les llegan en hemocultivos por la respuesta inflamatoria. Ahora, por lo que habíamos mencionado de la asociación de brotes previos, puede ser que estos pacientes tengan en común el hecho de que tengan requerimiento de terapia de reemplazo renal y a través de estos catéteres se puedan infundir líquidos contaminados o pudiéramos de pronto ver la teoría de Federico si todos tenían en común catéteres. Digamos que los catéteres centrales no son de uso exclusivo para la unidad de cuidado intensivo, también los pueden tener en otros servicios de hospitalización o los desinfectantes como lo decía Ángela. Muy bien, mencionaron el clave. Ahí todos, estaba muy claro en la cosa diagnóstico de ellas, infección del terapia de sanguíneo. Entonces, la sospecha aquí, más que el servicio, más que todo lo demás era que tenían el aislamiento en los hemocultivos. Entonces, la hipótesis que genera el grupo, y obviamente eso lo genera la experiencia, la única forma de eso es estar en casos, y por eso me pareció muy importante hacerlo con casos. La hipótesis preliminar del equipo de trabajo fue, existe riesgo de infección por la zona Piquetti en los pacientes del hospital universitario de San Ignacio por una probable oferta primaria de infección generada en algún insumo, medicamento de uso intravenoso, lo que tenían todos los pacientes en común era que habían recibido medicamentos intravenosos, bien sea por un cachete intravenoso central, bien sea por otra vía periférica, habían utilizado ese tipo de medicamentos. ¿Qué hicieron? No habían podido tener el grupo de la SIABAN-11. Revisaron los medicamentos que se habían utilizado de manera intravenosa, entonces encontraron la hidromorfona, el lactato, la solución salina, brúmulo de diocina, vasopresina, norepidifina, vancomicina, propofolio, enoxaparina y morfina. Los que más habían utilizado había sido hidromorfona, y de ahí para abajo, menos de 10 pacientes, cada uno de los 11 habían utilizado el medicamento, ¿cierto? ¿Qué hicieron después de eso? Los llevaron, entonces cultivaron todas esas cosas, cultivaron la solución salina, el agua destilada, entonces para higiene de manos, que era otro de los que se había reportado en la literatura que podrían estar asociados con los brotes de Rastonia Piketty, y tomaron muestras de cultivos ambientales, para mirar si de pronto, pues estaban teniendo, obviamente, casos por algo que no habían detectado a nivel ambiental en la institución, y los llevaron a cultivo. Entonces, cuando cultivaron, tomaron las tomas de cultivos de todos los insumos líquidos seleccionados, ¿cierto? El objetivo era identificar una fuente común del brote, a pesar de que para los cultivos de los medicamentos los tenían que hacer en laboratorios industriales, ¿cierto? Entonces, a no tener la posibilidad de hacerlo rápidamente, estábamos en medio de la segunda ola de la pandemia, febrero del 2021, ¿sí? Se hizo en el laboratorio de la institución. Se intensificaron inmediatamente las medidas de higiene de manos, aislamientos, limpieza, ¿cierto? Evaluaron nuevamente cuáles eran las tasas de adherencia en los servicios para las medidas de control de infecciones, se hizo obligadas de limpieza y desinfección en UCI, ¿cierto? Ante la sospecha que hubiese podido ser ambiental, lo hicieron. Se tomaron los cultivos ambientales, precisamente tratando de buscar si estaba en el ambiente, en los resultados sospechosos. Ellos, el 18 de febrero, ya tenían resultados de los cultivos, de los líquidos que habían tomado. Salió positivo uno de los lotes de hidromorfona para Rastonia Piketty en los cultivos que ellos tomaron, ¿cierto? Pusieron en cuarentena el lote de la hidromorfona, ¿cierto? De Rastonia Piketty. Menos mal, ya estábamos dando los casos de la segunda ola de COVID-19, porque la hidromorfona era uno de los medicamentos que más se utilizaban para ello. Los dejaron de utilizar y evaluaron, ¿cierto? Ya con las tomas de estas medidas, con la revisión de los trabajos, pues, un análisis preliminar, ¿cierto? Y una validación, lo trataron de empezar a validar esa hipótesis. Entonces, tenía unos factores contribuyentes. La fuente común fue la contaminación de insumos. El riesgo de transmisión cruzada era bajo. Los pacientes estaban en diferentes servicios. Los pacientes no habían compartido habitaciones. Y el insumo sospechoso, evidentemente, derivado de la actividad de epidemiología analítica que se fueron a hacer para tratar de comprobar su hipótesis de que era un insumo de uso intravenoso, pues, era la hidromorfona, ¿cierto? Lo pusieron en cuarentena, aplicaron medidas, empezaron a hacer todo, que lo hacían más o menos de manera simultánea, ¿sí? Vamos a mirar los últimos pasos de los pasos, para ver, las últimas actividades para los pasos del control de brotos, que es evaluar la hipótesis aplicando los métodos de análisis exploratorio, poner en marcha las medidas y evaluar las medidas de control. Esta era la curva, ¿sí? Los primeros casos, el primer caso queda la semana 31 de enero, esta semana 5, luego presentaron dos casos en la semana 7, luego en la semana 7 presentaron cinco casos, ¿cierto? Para la semana 8, ellos ya habían identificado y ya habían puesto en cuarentena el lote de hidromorfona, ¿cierto? Pero en la semana 9 seguían presentando casos. En este escenario, pues, se preguntaron, ¿será que sí es la hidromorfona? ¿Será que es otro medicamento? Se dieron en cuenta que la rastonia piquetti es un microorganismo de crecimiento lento, ¿cierto? Por ser de crecimiento lento, asimismo, se demora en causar manifestaciones de los pacientes, por lo tanto, vieron un espacio más de tiempo, pero seguían presentando casos, ¿cierto? La mortalidad seguía siendo elevada en los pacientes, pero mantuvieron su hipótesis a pesar de la curva epidémica, empezaron a caracterizar sus casos de cuántos habían tenido en el tiempo, etc. Hicieron el refinamiento de la hipótesis. Ellos pusieron en cuarentena los lotes 2012-01 y 2012-02, ¿cierto? Y la hipótesis fue sustentada con los criterios de causalidad, ¿cierto? En epidemiología. En este caso, y lo voy a repasar rápidamente, temporalidad, todos los pacientes habían recibido al menos una semana antes una dosis de hidromorfona de todos los pacientes que habían sido diagnosticados con la rastonia. La reversibilidad, al cabo de otras dos semanas más, luego de poner en cuarentena los lotes, empezaron a ver la disminución de los casos. Se excluyeron explicaciones alternativas, entre ellas reacciones con otros microorganismos. Se evaluaron también, a ver, ¿dónde estaba? Yo lo había estudiado ayer. Bueno, se revisó la posibilidad de que hubiese sido algún otro insumo intravenoso con los cultivos que se realizaron, sobre todo lo único duplicado fue la hidromorfona. La plausibilidad biológica, ellos fueron muy juiciosos y mandaron estos aislamientos de rastonia a el Instituto Nacional de Salud de todos los pacientes, y así hicieron las electrofrogias de campos pulsados. Los análisis que arrojaron, yo no sé si pusieron la diapositiva de ellos, de las PDFGs, evidenciaron que había clonalidad entre las diferentes, entre los diferentes aislamientos de los pacientes, o sea, tenían una fuente en común, se hizo la notificación de otros brotes de IAS por rastonia Piquetti en otras instituciones de salud de Bogotá. Este caso se inició y se empezó su caracterización en el Hospital Universitario San Ignacio, pero el Hospital Militar Central y el Hospital San José, si no estoy mal, también una institución pediátrica también evidenciaron casos de rastonia Piquetti en Bogotá. Entonces, pues esto confirma más la posibilidad de que se tratase de derivados de este insumo. Las tasas de ataques, la global, en total hubo 1.014 pacientes expuestos. De estos 1.014 pacientes expuestos hubo un total de 19 casos en el Hospital Universitario San Ignacio, una tasa de ataque global del 1.9%. Por servicios, pues los más afectados fueron los de UCI, precisamente porque es donde más se utiliza este tipo de medicamentos para los pacientes, una tasa total de ataque del 13%, ahorita van a revisar con el doctor Sebastián 9 tasas de ataque, se presentaron 3 casos de 22 expuestos, tuvieron un caso pediátrico, y finalmente, pues eso es lo que lograron hacer, fue la identificación del caso, se enviaron las muestras a los laboratorios microbiológicos industriales que pudieran confirmarlo, se le elevó la alerta sanitaria, el ICONTEC inicialmente, el INVIMA inicialmente dijo no, pero utilizan otra vez el medicamento el 22 de febrero, sin embargo, pues las instituciones no hicieron caso, dijeron no, pues nosotros estamos muy seguros de que esa es la fuente de la infección, vamos a mantener esos medicamentos en cuarentena, cinco días después el INVIMA lanzó la alerta de lo mismo, de la raza una piquete, asociada a los, a sus notes de iromorfono, y pudieron pues finalmente hacer el control de los casos. La mortalidad, finalmente asociada con el protocolo de un 26%, ¿cierto?, aparecieron de esos 19 pacientes, cinco pacientes, directamente por el, por la infección, uno de ellos de manera indirecta por un COVID severo, con una mortalidad pues total del 26%, pudieron hacer el control del brote, pudieron evitar la muerte de muchos otros pacientes, se arrojó, se arrojó la alerta sanitaria, a nivel nacional, se pudo hacer el control del distrito, finalmente pues se cumplieron los objetivos de los estudios de brotes intrahospitalarios, este pues es un caso afortunadamente exitoso, en el cual se logró detener rápidamente, pero que requirió obviamente el trabajo de campo de epidemiología, ¿sí? Entonces, esos eran los dos casos que yo quería que revisáramos, eran los dos casos que quería que trabajáramos, les agradezco por la atención, en epidemiología y en salud pública lo que yo puedo aprender es que el fortalecimiento de las capacidades básicas en el trabajo de salud pública, demuestran la importancia de las actividades globales, ¿sí? Aquí no es importante que uno de ustedes sepa, aquí es importante que todos nosotros sepamos, que todos tengamos un nivel básico de conocimientos, porque en salud pública siempre es necesario que entienda también la persona que está en una institución de salud de tercer, cuarto nivel, como la profesional de salud del municipio, del municipio más olvidado del Amazonas, del Guaviare o del Putumacho, ¿sí? Entonces, pues, muchísimas gracias al doctor Sáenz por la invitación, a ustedes por la atención, teníamos que hacerlo un poquito temprano, espero que no haya sido muy traumático, y pues que haga tanto alguna duda o inquietud que se haya podido presentar. Doctor Santiago, muchísimas gracias por su excelente exposición, además, no, se me ha dicho del caso, pues, del brote de este vacilogramo negativo, y de verdad que fue muy interesante, ya vi por qué lo quería mostrar, sino muy bacano. Excelente. Recuerden, recuerden, chicos, que si llegan a tener alguna duda o alguna cosa, me pueden pasar la duda que yo inmediatamente se la comunico al doctor Santiago, pero ahorita creo que ya se va de paseo, creo que ya debe tener las maletas listas. Bueno, todavía no, pero sí, cualquier cosa quedó muy, muy atento. muchísimas gracias, Sebas, por la invitación, y a todos, pues, por su atención, y haber estado, pues, aquí con nosotros. Santi, un abrazo, nos vemos acá, Manizales. Bueno, señor, cuídese mucho, pronto nos vemos. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pausita de diez minuticos, para tomar un cafecito, y arrancamos entonces, porfa, conéctense a la siguiente, para que les queden los videos independientes. Listo.